hey que sopa mi gente este frank y te gusta la café racer bueno quiero que sepas que casi todas las motos o realmente todas las motos se pueden transformar a un estilo café racer si te gusta la café racer y está buscando tal vez algo similar y eres principiante que pase el desgraciado bueno chicos quiero empezar para que sepan que la mayoría de las motos que tengo en esta lista realmente son generalizadas realmente cualquier moto que tú consideres que es buena para ti es una moto que probablemente sea mejor que las que yo estoy proponiendo en este video ahora estoy poniendo estas motos de estos videos primero porque son motos para principiantes y también quiero que sepan que cuando las transformas a café racer tienen un look muy muy especial y bueno realmente creo que es el porque esta moto están ahí y bueno vamos a empezar por la número 5 esta es una moto que realmente podríamos reemplazar por cualquier otra moto porque es una moto vieja y esta moto ya tiene bastante dificultades diría yo para poder conseguir y esta sería una yamaha vw 200 se le conoce como la llanta grande o big wheel es una moto doble propósito que fue introducida en 1985 y 1989 y bueno realmente consiste en tres modelos que es la la 80 80 cc la 200 cc y la vw 350 no sé qué tan fácil sea de conseguir pero esta moto créanme bien en los videos de la foto realmente que esta moto en café racer se ve muy 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 diferente a lo que un usual lo que uno está acostumbrado bueno pasamos a la siguiente y ésta es una suzuki pandan la moto en sí me parece que es una moto fea de fábrica pero realmente café en café racer tiene un agrado muy diferente la suzuki bandan es una moto de 125 realmente 123 centímetros cúbicos y bueno realmente la estoy poniendo aquí porque esta moto es muy buena para principiantes y debido a que el asiento que es bien bajo y si eres una persona que está buscando algo un poco más bajo al piso que no sea una moto tan alta esto puede ser muy buena moto ahora creo que también tiene un look muy espectacular en café racer pero vamos a ir a la próxima moto que me parece que se ve un poquito mejor y bueno vamos a verla esta sería la yamaha tw 200 estas básicamente es como una mejor en la versión más moderna de la big wheel esta es una moto de 200 cc realmente tiene un cilindraje de mil 906 y 906 perdón escucharon 196 cc si tuviera mí no de chicha se lo compro yo bueno y es una moto doble propósito también ya un poco más moderna es una moto realmente igual que la vw pero un poco más grande te permite tener ese esa moto doble propósito con un asiento un poco más bajo y en el caso de de esta moto la moto también tiene llantas extremadamente anchas a comparación a las otras motocicletas algo que le va a hacer un look totalmente diferente y creo que que bueno realmente todo el mundo tiene el prototipo de casa racer viejo que lo que eran las motos inglesas y bueno creo que esta es una muy buena moto para principiantes la moto en sí vale como cuatro mil dólares nueva de agencia así que si puedes encontrar una de segunda te lo recomiendo creo que sería fantástico y bueno vamos a cambiar hacia la otra moto a la siguiente moto y hace lo que me va a decir que tengo demasiada llamada pero bueno realmente no puede encontrar muchas de las ondas y de las ondas y de las otras pero bueno para la siguiente moto esta es una moto más vieja espero que la pueda encontrar pero créeme si la transforma en café racer o la restaura por lo menos va a tener una moto excelente esta será una llamada de te 125 y bueno obviamente no sé si ustedes conozcan sobre la llamada de muchos de ustedes también no la va a conocer pero bueno la llamada de te 125 es una moto que estos tiempos básicamente era una moto off road pero bueno esta moto creo que ya han dejado de producirla y bueno si puede encontrar cualquiera de las variaciones que han habido desde el 80 al a la última de teca han hecho no me acuerdo cuando creo que fue como el 25 la última hicieron porque no estoy seguro pero esta moto tiene un y tiene un look diferente es el estilo del motocross viejo o sea que lo puedes transformar a algo así bien retro por otro lado esta moto dos tiempos puede ser que tengas que cambiar un poquito más el aceite más más a menudo pero la moto en sí es una moto que vale la pena tener incluso restaurada ya que no hay muchas y el que sabe y tiene una vez que sabe el porqué te estoy recomendando estamos ok por otro lado esta moto y los los estas fotos que están viendo son de diferentes motos de hay varias hay una de te 125 en a 250 y hay una 400 y hay otra no sé pero bueno es para que tengas ideas todas las fotos que estoy poniendo estudios son para que tengas ideas ya que las motos obviamente tú la tiene que transformar y todo depende de tu imaginación y que le quieras poner a la moto y bueno para última la última moto o la primer mejor dicho la primera moto en esta lista esta sería una suzuki a x100 esta es una moto realmente bien económica muchas personas no tienen para las personas que se dedican a trabajar en sus motos probablemente está la moto que tienen esta es una moto bien guerrera que se usa mucho para mensajería y repartidores o trabajo es una moto dos tiempos realmente 100 cc no consume tanta vaina y bueno realmente esta moto todavía anda en la calle y creo que vale la pena si no tienes muchos recursos simplemente tienes un proyecto en mente y bueno quieres transformar una de ellas en en café rey ser por bien barato porque estas motos se pueden conseguir bien baratas ahorita mismo y bueno te voy a enseñar un par de imágenes para que te imagines más o menos como la puesta formar acuérdate que todo depende de ti que te enseñe yo estas imágenes no significa que vas a poder hacer una replicación exacta a la que estoy enseñando y bueno por otro lado chicos creo que eso es todo y los invito a que vean la serie de mejores motos para principiantes obviamente es solamente son mis opiniones y quiero que sepan que esos vídeos están en la descripción y este esto estos vídeos están categorizados ya sea por marca o por modelos o por el tipo de de manejo o el tipo de moto o lo que sea así que chequea en esos canales a ver si les gusta y si te gusta este video bueno tal vez métele un like o déjame un comentario algo así por el estilo y por supuesto ya somos más de nueve mil muchas gracias a todos ya llegamos a un millón de mil eso es súper importante para mí no les no tienen idea la felicidad que tengo yo y bueno muchas gracias a todos chicos y acuérdense de tener cuidado cuando manejan sus motos ya me compré toda la protección posible porque me han estado rellenando con un pocotón de comentarios y bueno muchas gracias a todos un saludo para méxico panamá argentina colombia uruguay chile españa y todos los otros países latinos que no puedo mencionar porque se me haría muy largo el video así que bueno chau mi gente y nos vemos en el próximo video este es fratimodo si tú eres latino qué hablando español asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal y te invito a otro vídeo dame mi like y que se me c*** like ojo La estén y la estrella son las manies ¡Quita de ch**! ля Zé truck del hailos a阻クionar La estrella son las manies Muchas gracias ¡Ohh-ho! La estrella son las manies La estrella son las manies La estrella son las manies ¡Suscríbete al canal!